En nuestro especial de reforma de la Universidad, encuentra un completo análisis artículo por artículo. Hoy, en Forum Público. ¿El grado académico puede determinar la diferencia salarial entre empleados que ocupan el mismo cargo en una misma jornada? ¿Cuáles son las subreglas para valorar la admisibilidad de la demanda con respecto a la conciliación? Hoy, en Forum Comercial. Utilidades decretadas. ¿Cuál es el plazo para pagarlas? Hoy, en Forum Tributario. ¿En qué casos procede la devolución de retención en la fuente? ¿Se está aplicando actualmente la exclusión de IVA para compra de vehículos para transporte público? Hoy, en Forum Contable y NIR. Reconocimiento inicial y posterior de la cuenta por cobrar. Balance de apertura NIF. Deterioro de las cuentas por cobrar. Balance de apertura NIF. Forum. El valor del conocimiento. Bueno, Primitivo. Empieza aprendiendo a tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo. Ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no. Es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo. O el tema que estás buscando. Seguido de la palabra FORUM. FORUM. Primitivo. No FORBUM. FORUM. Y así de fácil encuentro todo. ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.